Ok. 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 Tú que en mis brazos siempre estás, tú, tienes tan poco que pedir. Mi pequeño, pronto crecerás Daré mi vida por tu amor Tú no escogiste estar aquí Tú, entre las guerras y el dolor Te aseguro que vas a vivir Daré mi vida por tu amor Probe el amor sin miedo al fin Debes saber que te trajo aquí En una noche especial De las estrellas brillar Y supe que vendrías tú Tendrás todo lo que nunca tendré Te ofrezco el mundo tuyo es Tú, tú vas a ser quien quieras ser Tú, pídeme si él no te dará Sé que tendrás tu oportunidad Daré mi vida por tu amor A veces sueño que vuelve a mí Siento sus manos en mi piel Pero despierto y no es él Fue de nada, no fue invención Será mi propia imaginación Pero la prueba la tengo aquí Su hija es Dios desde el sol No, trae el eterno a mí No, trae el eterno a mí Tú vas a ser quien quieras ser Tú, pídeme si él no entenará Sé que tendrás tu oportunidad Daré mi vida por tu amor Y no habrá quien me pueda detener Daré mi vida por tu amor Daré mi vida por tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!